y bienvenidos a un nuevo vídeo primero que todo le quiero pedir perdón porque sé que pasó mucho 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 tiempo de la última vez que es un vídeo ya más de un mes y medio creo si no saqué malas cuentas y nada la verdad es que me salió mucho trabajo últimamente saben que yo trabajo en la escuela tengo muy poquitas horas pero me salieron suplencias y entonces trabajar de mañana de tarde llegaba a mi casa quería descansar un rato para planificar la clase del día siguiente y nada está súper muerta y dije cuando sean las ocasiones de invierno te vas a poner el día minga dentro de cuatro días comienzan las clases y recién ahora me estoy poniendo a grabar básicamente entonces nada tenía un tiempito libre ahora mi casa está vacía y me gusta grabar cuando estoy sola me siento más yo puedo hablar de los gritos entonces no quiero que el vídeo se alargue pero hoy les traigo un super haul creo que se lo merecen creo que me lo merecía yo de tanto trabajar me merecía comprarme alguna que otra cosita perdonen si escuchan un ruido es mi gata y nada básicamente compré algunas ofertas la mayoría de las cosas creo que son de oferta a excepción las cosas que compré de algún catálogo pero nada eso lo voy a contar un poquito más adelante y vamos a estar de la compañía de canela de mi hermosa perra cachichona canela y ya tiene como 10 años y es una cocker y ese poco le cortamos los pelitos entonces está pelona y nada así que vamos a comenzar bueno no sé por dónde comenzar acá tengo todo bueno esto lo que tengo más en la mano así que la mostrar no sé si ustedes saben que en carrefour hay una sección que es de tiene de decoración tecnología y todo aparte de la mercadería y una parte que es de ropa y hace mucho que venía viendo una bufanda y yo solo tengo una bufanda que es un rosadito clarito y acá en el sur hasta tener una bufanda es encima de un solo color es como y nada necesitaba una bufanda que sea más gruesa que me combine con todo y esta es una que venía viendo hace rato es tiene un nombre esta este tipo de bufandas ruanas creo que se llaman ven que es súper grande y está cuando se abre es un paño como cuadrado se podría decir y se puede usar de mantita tranquilamente miren ves ahí abierta es re grande es súper grande y nadie en tres colores y yo me compré en negro y blanco porque voy a combinar con todo y ésta no la conseguí de oferta me salió 699 pesos que valieron cada uno de sus pesitos porque la estoy usando todos los días cuando salgo al exterior de mi casa y nada me encanta después hay otra tienda acá en el sur que se llama el lago pueblo que vende básicamente lo que son tejidos y todas esas cosas para mujer y nada hace de rato había pasado con una amiga entonces había visto un busito y después pasé de nuevo con otra amiga y nada entre me lo me di me gustó y nada les estoy hablando de este busito y esta es la tienda de las que les digo el lago pueblo esta es la etiqueta del uso y nada este es el buzo ya lo usé es un color como no es blanco es como un cremita es talle único ahí está el nombre de la marca lago pueblo en general tienen talles pero hay algunas cosas que son detalles únicos de este me gustó que la manguita ven no es ajustada sino que es como anchita y es bastante grandecito así para usar como suelto y nada me encantó el tejido que tiene es muy muy abrigadito este mucho usarlo sin nada bajo o sea un gol piñón negro y esto nomás me re abriga porque no sé siento que se ponga algo bajo voy a tener calor así que nada este me encanta y este mes lo compré de oferta estaba a 1500 ahí está el precio y me salió la mitad 750 si lo compras en efectivo así que lo compré y nada lo estoy re usando y me encanta después es si ustedes saben o no saben se van a saber que yo vendo natura y nada me encargué algunas cosas con mi ganancia eso es lo que hago casi siempre y bueno acá tengo una bolsita nos viene la presentación y acá tengo alguna de las cosas en reales compré más cosas pero ya están en mucho uso esa que la compré o sea el mes pasado y este mes o sea y hay cosas que ya están rusadas que por eso sólo tengo lo que está más nuevito más completito y todo eso por ejemplo estuve comprando este que es un aceite fortalecedor para el cabello que es laña ecos es de patagua este me salió hoy el precio de cartilla en 600 pesos pero yo tengo un descuento como revendedora y nada es básicamente un protector de calor y yo en invierno me seco mucho el pelo porque si me acuesto con el pelo mojado me enfermo y todo eso así que necesita un protector para el calor y también me lo plancho o me hago estas onditas que tengo así entonces por eso me lo compré y me gusta bastante después uno que tiene la presentación parecida que es la es la línea también ecos es este aceite que es un aceite efecto seco para el cuerpo sin enjuagues también de 6 de 100 mililitros y este de la línea acá y es ahí eso es como es dulce pero como frutal no sé eres el olor a la fruta de acá y y ahí no sé me encanta después cuando salgo de bañarme y que tengo el cuerpo como húmedo me gusta ponérmelo y me lo esparso y me encanta como siento que con este frío y más que mi piel es seca siento que se me humecta bastante y me gusta ponérmelo y éste estaba a 500 pesos precio a cartilla después estuve comprando de la línea todo día que es una línea más económicas un desodorante este es un desodorante antitranspirante es de avellanas y casi tiene 0% de alcohol que eso es muy bueno porque el alcohol para nuestra piel le hace mucho daño y éste todavía no lo sé porque todavía tengo un desodorante en uso es de éste me encanta la formita pero es de 70 mililitros y éste creo que estaba 193 pesos creo que sale pero más mi descuento me salió más barato nada está ahora ya lo quiero probar probé desodorantes de otras líneas pero quería probar esta línea después también estuve comprándome un protector solar porque si bien tengo una crema que uso todos los días que es de la línea cronos que tiene protector solar quería usar posta un protector solar y éste es gel crema protector que está bueno que es para pieles de oleosas que es la mía este es protector solar del 30 y nada éste si un poquito caro sale 500 y algo y trae 50 mililitros pero nada la verdad hay que ser protector solar todo el año en invierno y en verano principalmente así que quería probarlo y no sé quiero probarlo porque yo no soy tan joven y acá tengo una manchita que la verdad que es que empecé a usar la crema cronos siento que se está aclarando esta manchita y nada es muy importante hacer protector solar para que no salgan manchas en la cara para prevenir y después me quedan tres cositas de maquillaje uno es un corrector de la línea acuarela que es el corrector alta cobertura en el tono medio que yo ya tengo este corrector pero siendo que se me está acabando así que lo compré antes de que se me acabe está cerradito y éste me salió 315 por ahí creo que me salió más mi descuento que me quedó más barato aprovecho la verdad yo vendo natura para comprarme mis cosas y que no salgan tan caras después de la línea fases que es la más económica me compré un corrector neutralizador que me salió 180 pesos lo compré para probármelo porque a mí generalmente me salen granos y me queda rojo entonces quería un corrector para cancelar las rojeces y ya lo estoy usando y la verdad que me gusta voy a hacer un swatch bien se nota bastante y nada eso sí me tendré que comprar un sacapuntas porque no tengo sacapuntas ancho y nada la verdad sí me gusta y siento que sí me funciona y lo último que me compré fue una máscara de pestaña que es de la línea 1 estaba en oferta esta máscara es una máscara de súper alargamiento 38 mililitros y no es a prueba de agua quería una que no sea prueba de agua y ésta me gusta porque cuando te lavas la cara te mojas y se sale así como si fuera plasticola no sé me gusta que salga así fácil y no esas que cuando te mojas de mancha en negro sino que está como que sale completa eso me gusta mucho y la verdad que si alarga es esta la máscara y ya la tengo en otros dos o tres días y el pincelito es así es de silicona me gusta bastante como que es chatito y no sé me gusta después también les comenté varias veces que acá en el sur hay un supermercado que se llama la anónima que creo que llega hasta 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 bahía blanca y nada la verdad también es tipo tienes sección de decoración tiene ropa tiene bueno lo que es mercado digamos y bueno tiene todo la cosa es que me quería comprar una remera negra básica y vi esta que me encantó ésta ya lo sé dos veces así que perdón si tiene alguna cita o algo que lo que me gustó fue esto que tiene como esta puntilla acá eso me encantó es mangas cortas y también me gusta porque es una tela pesadita y el tejido no sé si lo pueden ver ahí es raro porque es como si fuera un tejido de milo no sé me encantó eso es el detalle 46 y nada me encantó este estaba en un color cremita así como me gustó no era blanco y después en un verde hermoso y éste estaba en 600 y picos y estaba en oferta y me salió 450 así que nada por ahora me gustó la toque lavar para ver qué onda pero me gustó bastante ahora vamos a ir a las compras online ustedes saben que si no saben que me gusta comprar por internet estoy comprando en tres tiendas que en dos ya había comprado por internet y en una no y nada vamos a empezar lo primero de esas tres cosas en la que compré fue en todo moda estaba en 30% descuento toda la tienda y nada quería comprarme una mochilita hace bastante porque mi mochila que ustedes conocen la una de color amarilla mostaza ya no da para más la pobre ya tiene dos años y nada yo pedí para regalo y quería ver qué qué onda qué diferencia en el paquete si pedías para regalo y adentro del paquete que es una te viene en una bolsa de correo nomás de plástico pero tiene esta estampa que es de todos modas y adentro me vino la bolsita y yo compré cuatro mascarillas que las cuatro me queda una que se la voy a mostrar ahora me vinieron tres bolsitas de regalo así que esta es la diferencia de comprar para regalo y pueden comprar para regalo y me llegó súper rápido me llegó en una semana me llegó a mi casa así que re bien a ver dónde está la mascarilla esta es una de las mascarillas que compré como yo no tengo un todo en mi ciudad por eso lo compré que este normalmente sale 79 pesos pero tenía 30 por ciento de descuento por eso como las mascarillas para probarlas y si me gustaban comprar la verdad que me gustaron todas esta es la que me falta probar y nada creo que cuando esté en la tienda física me voy a comprar unas mascarillas y está una mascarilla facial carbonatada efecto burbuja la voy a probar capaz que esta noche nada y la compra jugosa fue esta mochilita de acá que es como si fuera de piel de cocodrilo obviamente es de plástico chicos y nada me gustó bastante esta creo que salía 700 pesos y salió 530 pesos algo así y nada me gustó que este bolsillo tiene estos detalles los cierres y acá tiene otro bolsillo ahí adentro no tiene ningún compartimiento tiene acá y tiene las tiritas que son ajustables me gustan mucho porque se alarga un montonazo y nada es un poquito más chiquita que la mía pero antes de usar cartera es más cómoda la mochila y nada me pareció muy buena la oferta y la aproveche así que si chicas compren ofertas después otra cosa que estoy comprando es en una tienda de zapatos que este modelo de zapatos la verdad hace mucho 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 que lo vi y no lo compraba porque estaba muy caro básicamente este zapato estaba 2.990 pesos y me parecía muy caro y estaba buscando algo muy parecido entré a la página para ver y me di con la gran sorpresa que estaban en ofertas chin, mi ojos brillaron y entré y estaban estos zapatos, no voy a poder creer y estaban a 1.990 sigue siendo caro capaz para algunos pero nada para mí estaba bastante económico porque nada son unos zapatos de una calidad excelente tengo unas botas que las tengo hace 3 años y todavía están impecables tengo unas sandalias que me las compré el año pasado y también así que a mí me gusta invertir en mis zapatos y son unos mocacines sé que no es modelo para todo el mundo pero nada son así miren son bastante duritos y esta parte de abajo es todo de goma esto es como de 2 centímetros nada la verdad que me encantaron ya los quiero usar lo único que es cuando yo me los pongo acá se me abre un poquito pero es porque yo tengo pie plano entonces como que se aplasta y queda un poquito abierto pero nada es como son muy cómodos y ya los quiero usar y nada los compré en talle 40 yo soy 39 pero compré en 40 porque me gusta estar cómoda básicamente y nada los amo es la marca Ellas no sé si ya le había comentado pero nada me encanta esta marca y la última marca que les voy a mostrar que creo que ustedes ya a este punto deberán de saber que marca es porque la tengo puesta es la tienda de Ver también yo ya había comprado en esta tienda anteriormente online nada más que había pedido que me llegue a la tienda porque yo andé bien en Salta y a dos cuadras me quedaba una tienda así que ahí me llegaban las cosas cuando compraba por internet y nada acá en Caleta no hay Ver pero hay una tienda que vende marca Ver venden en 47 Street, Moa Ver y un montón de marcas y entonces les pasamos con una amiga y esto que les voy a mostrar lo vi ahí que es un cardigan y estaba 3.000 mangos 3.000 mangos super caro lo sentí super pedazado todo todo pero dije no lo voy a ver más porque no me alcanza la plata no la cosa es que entre la tienda para ver qué onda y había gangas y todavía hay descuentos así que ahí les tiré el tip y nada no pude aguantar lo vi estaba a mi talle y me lo compré y para como la compra mínima o sea para que sea gratis el envío es de 3.500 yo obviamente no llegué a ese monto entonces compré también una remera que también estaba de oferta me salió 390 pesos que es esta remerita también no es blanca este color como cremita esta todavía no lo usé acá tiene la etiqueta y esta venía chicas hay más talles ahora en Ver porque antes llegaba hasta XL y S y ahora hay XS y XXL o sea super bueno que hagan incluso en detalles y esta me la compré en XL me la trae de comprado en L pero bueno me gusta que me queden sueltitas y nada tiene esta frase ahí que es como un azul super oscuro y un bordeaux solidarite no sé qué femenine no sé qué será y nada me gustan las manguitas que sean como larguitas no me gusta cuando son muy cortas así no me gusta y acá al costado tiene este detalle que me encantó de esta partida y nada la verdad que me gustó mucho todavía no la estrené y nada y ahora les voy a mostrar la belleza de este haul mi cardio es este de aquí que es super mega archi largo yo mido 1.63 y este me queda como la pantorrilla más abajo eh nada no soy la persona más alta ni la más bajita del mundo pero bueno eh es este lo usé ya dos veces y me encanta miren es hermoso la remango porque me gusta como queda y estos colores hermosos bellos y este ven es como combinación seguramente les ponga una foto para que lo vean mejor pero es así ven eh ven esa combinación y después es súper súper largo y acá al costado tiene un bolsillo de los dos lados tiene bolsillos y lo que me parece interesante es que tiene está como cosido así el bolsillo ven no sé es como para que no quede caído creo y nada tiene este detallito acá atrás que es el loquito de ver y nada lo compré en talle L y este también lo compré mil pesos más barato y nada me salió mil eh mil novecientos y el otro día entré de nuevo a la tienda y estaba a mil trescientos así que yo le diría que si les gustó que lo vayan a comprar por internet jajaja y capaz que lo van a seguir bajando eh nada eh ¿dónde lo meto? acá en la bolsa jajaja este fue el video de la semana y del mes jajaja espero que le haya gustado y que no lo hayan tomado como una persona que está largando las cosas que tiene y que puede comprar o no puede comprar pero es más como una charla de amiga amiga yo amo ver los hauls en youtube para saber qué compran cómo es estar un poco más informada de ciertas marcas y nada la verdad me gusta mucho la marca ver porque es una marca que sé que encontraron mi talle y que son muy inclusivos y por lo visto están haciendo la marca cada vez con más talles que eso está buenísimo así que nada eh voy a dejarle las webs de cada una de las marcas que vimos hoy acá y nada les dejo mi instagram y también quiero decirles que ya casi somos mil personas en el canal y no lo puedo creer eh así que nada gracias por verme y gracias por seguir aguantándome a mi porque hay que aguantarse esta persona así que espero que nos vemos en un próximo video chao